Octavila siempre fue una mujer fuerte, pero por cosas de la vida terminó viviendo en las calles de Lima, sin hogar ni documentos, pero gracias a las alertas de la ciudadanía a las autoridades, su historia tomó un giro inesperado. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables actuó rápidamente. A través del programa nacional Gratitud, Octavila recibió la atención médica y psicológica que tanto necesitaba. Poco a poco empezó a reconstruir su vida. Ahora, en un centro de atención residencial del programa nacional Gratitud. Es una persona adulta mayor quechua hablante. Bueno, como yo hablo quechua, estuvimos comunicándonos con ella, el cual ella refiere que es de Cusco, y le brindamos todo el apoyo necesario, todo, empezando en la comida, donde duerme. Pero la transformación no quedó ahí. Gracias al trabajo conjunto entre el MIM, la RENIEC y otras instituciones, Octavila recuperó uno de sus derechos más fundamentales, su identidad. El Documento Nacional de Identidad nos sirve no solamente para saber quiénes somos, sino es el primer derecho que te abre las puertas a todos los demás derechos que tenemos como peruanos. Hoy, con un nuevo DNI en mano, Octavila es la primera residente del programa nacional Gratitud. Un testimonio vivo de que cuando las instituciones y la ciudadanía trabajan de la mano, se pueden cambiar vidas. Porque para nosotros también es un derecho de los adultos mayores vivir en familia. Entonces, a través de RENIEC, identificamos a la ciudadana, el ciudadano y a las familias. Y eso nos permite hacer mucho más eficientes los resultados del programa nacional Gratitud. Octavila ya no está sola. Ahora tiene un hogar, una identidad y, sobre todo, una nueva oportunidad. Octavila ya no está sola.